La pandemia nos ha obligado a todos a modificar nuestro modo de relacionarnos. La universidad no es ajena a esto y ha generado una serie de acciones para adaptar su funcionamiento a esta nueva realidad. En poco tiempo hemos llevado la cantidad de materias virtualizadas de menos de 100 en 2019 a 567 distribuidas en 2.085 comisiones, lo que significa que el 94,4% de la oferta para este cuatrimestre está virtualizada. El 93% de nuestros estudiantes se ha matriculado en al menos una materia en el campus virtual. Para apoyar la permanencia de nuestros estudiantes y acompañarlos en este nuevo escenario, llevamos a cabo una serie de acciones de apoyo. Hemos gestionado 2.430 becas de conectividad para estudiantes de nuestra universidad. Hemos generado una guía para la cursada virtual con recomendaciones a estudiantes sobre la organización del tiempo, el trabajo en equipo, la familiarización con el campus y otros recursos útiles. También hemos creado mesas de ayuda para gestionar problemas de acceso y dificultades de uso en el campus virtual. Y 40 tutores virtuales realizan un seguimiento de los estudiantes que manifiestan dificultades en sostener las cursadas o han dejado de contactarse con sus docentes. Hemos ampliado los servicios en línea de la biblioteca y la cantidad de trámites que nuestros estudiantes pueden realizar de manera virtual. Hemos capacitado a un gran número de docentes de primer año en el uso de aulas virtuales y acompañamos a todos nuestros docentes con documentos y tutoriales sobre educación a distancia. Hemos generado tutoriales sobre el uso de recursos y actividades del campus virtual, seguridad informática, uso de plataformas de videoconferencia, web 2.0 y redes sociales y sobre la creación y grabación de clases virtuales. Gracias al esfuerzo y la coordinación de todas las áreas, nos hemos adaptado a esta situación y hemos logrado que nuestra universidad siga en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!